viejito viejito que te paso viejito Oye esta mierda Mira que no vengo Venga viejito calmecho que hay que hacer en la intro No me beso todo gente Guapa Nibulante estamos en un nuevo que meter el viejito Uy guasero No cualquier viejito Soy el te débil viejito Terminamos desgraciadamente Sabiendo que el viejito Es un pacto para traer a la vieja de vuelta La hueá no le funciono Cómo no le funciono Cómo no le funciono De que te llamando Terrible enfermo Cómo no le voy a la vieja La vieja La tengo en la mía Hola guasero Uy si no si Si también oigo Guasero Hola guasero Hola guasero Hola guasero Soy malvado guasero Ah la llama del caos Ha anilado en ti Podrías poner tu mano sobre mi Abrázame con la llama Para hacerme tu doncella guasero Pero viejita no te molesta No No Si Toma guasero Te daré de mi poder Oh quema Mis ojos se derriten Yo no fui Yo no fui guasero No Si yo no fui guasero Yo no fui guasero Yo no fui guasero Yo no tengo nada que ver aquí guasero ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias Mi viejita receta Viejita Mira se quiere El día de hoy Ya no quiero roger Quiero A la oiga Inigualable Madre hijita terrible Ay rogerio no te la mierda ¿Rogelio? ¿Quién es rogerio? Me quiero rogero No lo conozco rogero No lo conozco rogero No lo conozco Ah bueno Es una sin cabeza Ah bueno Para que la llama que me la arvora Orio es necesario un sacrificio De algún De alguien que contempla la llama Debo de guiarte hasta la rueda de la muerte Yo no necesito la guasera No necesito la guasera No necesito la guasera No la soy guasera No la soy guasera Ah no ¡Roger! ¿Roger? ¿Cómo estáis roger? Hace tiempo que no le había guasera Uy guasero Mira que está grande guasero Mira usted es buena roger Si, si no Si rogera Uy guasero Mira viejita Es el roger Un panesa Sin cabeza Te invoco Uy guasico No me voy a fermar Quédate vos Vanesa No Vanesa vente pa'ca No me voy a covotearte De que genera ahora Vanesa 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 ven Pues ferma Oh 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 si Sale Mamaya Mierda Oh Toma Eh Toma Oh Uy la bro Ou Oh Vanesa Rojo Toma Ah Una Ah Oh Ah Ah Oh Toma ¡Qué grato! ¡Qué grato va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Iba a ser tu mando. ¡Ay, manita! ¡Jajajajajaja! ¡Otra vez a dormir! Para que? ¡Si ya tengo una vieja milagua! ¡¿Que me lo hago así?! ¡Pablo! ¡¡S konficotos! ¡Nos vemos! ¡Ahhhh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué miedo estoy haciendo aquí? ahhh jajajaja ah bueno digamos no no hace falta ay wey wey calmado calmado con esa dale por lo bueno no sueltame de genera ay wey wey uuuu ahhh quieres jugar eee toma rayeto ya primero eeeh que esta haciendo nooo cuidado ay wey wey alguna vez controle esa tecnica wey 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 uno cuadrado contra mi nadie puede contener a llenarse uuuh uuuh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pumba lo matamos de nuevo Te voy a ver compadre Se me escapó Péllalo Uy no corre guasito Falle de nuevo Si te voy a pillar guasito te voy a pillar Uy que soy malo Toma No se broma Era broma Me agarró Me agarró el chazo en los chicos hermano Uy guasito ganó Uy 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 No me interesa quien sea la jefa conspiradora No me interesa No me interesa No me interesa Si yo me lo puedo igual Oh me agarró igual Si la ganas te da la mejor ceniza Y Tal vez cambiamos la buena y la veneza No tiene ni un brillo Oh pero Oh pero Oh pero Toma Oh Oh No No Oh Esta es la definitiva Vamos a un arco y toda Oh 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 No Oh 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 A la primera como siempre A la primera como siempre, gente Oh, yo que sí, hombre Vanessa, muchas gracias Pero ya no me sirvi de nada Vamos a cambiarte al toque Ah, que un 10 Y este es ni el 8, no Bueno, me importa, que un 10 ¿Y el Rogelio? Solo por saber Porque el Rogelio no vamos a usar más ¿En qué Rogelio ahora? ¡Juanita! ¡Juanita! Vamos, Juanita, vamos, Juanita Usted, usted, usted me va a acarrear ahora en adelante ¡Ah, yo te conozco! Vení por la revancha Oh, pero Juanita Oh, pero Juanita le vengo a un mechazo ¡Chazo! ¡No! ¡Oh! Casi paso cagando Toma Toma Ay, ¿qué haces? Pues buena, Juanita Te la mando a tu wecheta Sale Vaya Wecheta ¡Rani! Encontré tu cadáver de nuevo Oye, ¿qué quería ver? Mira, encontré esta cagada Y yo me iba a pasar la mano Pasó la mano Mierda Ahí tenés tu wea, mierda Tanto huevo eso Me hiciste pegarle al fly Que se aquí viva de nuevo Y cuando todo haya acabado Volveremos a vernos una vez más No, mentira Vete, vete Ajá ¿Qué estáis haciendo? ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, guachito! ¡No! Venga, ya que El weón, el otro viejo Yo lo tenía calculado Yo quería caerme Para calcular El diámetro de caída De la tortuga ¡Rayo! ¡Cular! ¡Ay, guachito! y sello la tecnica nada tampoco ay si yo voy a abrimos la puerta Si el video le gusto Si les gusta el contenido y les gusta lo que ven Y quieren que el viejito siga ganando Más puntos de terrible Y malvado Es que ahora yo soy muy malo Que ustedes no me entienden Dejen su me gusta Compartan, recuerden compartir con sus familiares Sus amigos y comenten que les parece El nuevo viejo renovado y malvado Si tienen alguna idea También para hacerlo más malo todavía Así que eso, nos estaremos viendo ya para la siguiente Cuídense y chabela chayón Chau 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 gente no me hable nunca más Chau chile